Ok, buenas tardes, buenas tardes, todos los presentes, estamos de fiesta acompañando a Doña Cuca y a Don Santos por este año especial, 70 años de matrimonio, un fuerte aplauso por favor, para Doña Cuca y para Don Santos que Dios los guarde muchos años también así, con ese gran cariño en la familia que los acompaña vamos a tocar una temita, por ahí, se llama el Siete Vereras, con placer en el compa Beto así que realmente es dedicada para ellos con todo respeto, dice de esta manera Nosotros somos amigos de la nueva libertad norteña, gran denominación en la familia Castro Ávila Me dicen Siete Vereras, porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras y las ando visitando, pero no las veo de diario, nada más de vez en cuando Siete veredas distintas, que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas, son las que ando enamorando Siete días a la semana, me las paso vacilando La que sea más cariñosa, será la que va ganando Necesitas apurarte, porque ya te están ganando Y quien gane a siete veredas, por siempre estará gozando Yo ya me estoy despidiendo, ay tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo, de esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos, se alejan siete veredas Así deseamos ahorita, bonita reunión familiar Te paro que se ve excelente, mariachi Vamos con un temita, pues el repertorio Se habla Malvarrosa, compadre para ustedes, con mucho gusto Y continuamos con la fiesta, ánimo El temita por ahí de las tierras lejanas, mi primo se lo enviamos Estilo de la nueva libertad norteña, y dice más o menos Música Esta canción que yo ahorita les canto, es solo un recuerdo que dejo Porque me voy para tierras lejanas, antes que me dejes te dejo Música ¿De qué me sirve seguir a tu lado, si no supiste quererme? Música Por eso me despido, con mis canciones Música A ti, ni a ti, ni a mí, no nos faltarán nuevos amores Música Ahora mis cuates traigan las botellas Música Yo decidí no volver más con ella, hoy muere y muere mi sueño Música Música Haberme enamorado, tú te creíste Música Música Hoy tarde junto a mí, ya no te quiero, ni me despediste Música Los amores de la güera, son los que me traen penando Música 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 Y ya loco, no se que le va a suceder Música 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 Yo no la puedo apagar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, no estoy corriendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Hay un timita complaciente, con mucho gusto Los timitos solicitados, seguimos avanzando Vamos con una canción, una canción antiguita Que se llama El Espantajo A ver qué le parece para todos ustedes, compadritos Un timita de los hermanos Prado Un timita para ir al repertorio, con mucho gusto Bienvenidos, buenas tardes A ver pues, a la mano de los temitas del Coamil Los temitas de Atay, mi primo, como no El temita del Espantajo La montaña más alta quedó un picacho ladeado Quedó colgando mi amor Ahí se estaba volando, pidiendo que no descuelgues Que le tengas compasión Están pasando los días, están pasando los meses Y un espantajo ya son Mis ruegos y mis lamentos No han podido convencerte Ni ablandarte el corazón La luna llora conmigo Las estrellas me aconsejan Que deje ya de llorar Al fin que acabo en la vida No hay mal que dure cien años Y que los pueda aguantar Están pasando los días, están pasando los meses Y un espantajo ya son Mis ruegos y mis lamentos No han podido convencerte Ni ablandarte el corazón La luna llora conmigo Las estrellas me aconsejan Que deje ya de llorar Al fin que acabo en la vida No hay mal que dure cien años Y que los pueda aguantar Ay, pues ahí quedó complacido Antenita el espantajo, mi primo Vamos a continuar Vamos a seguir adelante avanzando Con más temitas por ahí Los que tenemos en la lista de peticiones Los temitas de grabaciones La carga de penas ¿Cómo no? Los temitas están por ahí Estoy esperando un pedazo de mi alma ¿A dónde te fuiste? ¿Con quién estás? Regresa, regresa Me matan los celos Y es que sin tu beso Ya no puedo estar Miento, tú que eres libre Dile, que no me olvide Y dile, que me perdone Y que la espero Porque la quiero Más que a mi ser Mi cálido de penas Mis males de llanto Mil noches en vela Y puro tomar Son cuatro puñales Que me están matando Y es que sin tu beso Yo no puedo estar Miento, tú que eres libre Dile, que no me olvide Dile, que me perdone Y que la espero Porque la quiero Más que a mi ser Más que a mi ser Margarita, margarita No te subas tan arriba Que la soca se me ha dado Llorando la Navidad Ay que lástima, ay que lástima Ay que lástima me da Dile, que de la margarita Que de la margarita Que grande está Ay que lástima, ay que lástima Ay que lástima me da Dile, que de la margarita Que grande está Te voy a comprar chinera Tiro, un vestido muy bonito Para que bailes conmigo Al estilo tan guajito Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima Me da Que de la margarita Que grande está Ay que lástima, ay que lástima Ay que lástima, ay que lástima Me da Que de la margarita Que grande está Eso Desde aquí te estoy mirando Senta y se te ventará Pero eres parecida Dile, que de la margarita Y se va a comprar chinera Ay que lástima, ay que lástima Ay que lástima, ay que lástima Me da Dile, que de la margarita Que grande está Ay que lástima, ay que lástima Ay que lástima Me da Dile, que de la margarita Que grande está Tiene un vestido Avanzando, avanzando Los timidos que hay Tenemos el timido Siguiendo ese llama Las tres piedritas de mi primo y dice más o menos Y esta nueva libertad ven acá Y avanzamos Revención Es un regalo que yo te traigo Si no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llanto y dolor El destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Música Música Me come uno, come los dos Música Y quiero un cante por mi pequeño Si cabe uno, cabe los dos Música Yo he pensado, me voy contigo Si algo podría, leña que ser Música Un compañero en este mundo Yo se comprendo mi mujer Música 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 Es un regalo que yo te traigo Que nunca olvides que te amo yo Música Música Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llante y dolor Música 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 Se me ha figurado, que no te la volvería a ver, parece esa mamulita cortada al amanecer. Si porque vengo de lejos, me miras la luz como el río, se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que al río. Oh, 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 oh. Cuando en la vacancia perdí un amor que tenía. Estrellita relucienta, de la roca pura. Si tiene el sabor pendiente, puede estarle retirada. Oh, 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 oh. Me miras la luz del río, que me hace que a tu esperanza, le pasó lo que al río. Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía. No, 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 no. Oh, 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 oh. No, 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 no. Ese ensamada, veamos los hijos del buro de los frases todos juntos. ¿Cómo llevarían con la lanza? ¿Cómo se va? ¿Y es libre? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué le ocurrió? Un minuto a esa mujer Porque de ella han tenido enamorados Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y de esa boca que me muero por besar De sus brazos que me dan dos en mi cuello De mi mente yo no la puedo apartar Y de esa boca que me dan dos en mi cuello De mi mente yo no la puedo apartar Y de esa boca que me dan dos en mi cuello Y de esa boca que me dan dos en mi cuello Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Gracias. Se me hace que sí, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Siempre estaré. Gracias. 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 Gracias.